¡Familia! Tenemos mejoras para las Quest 3. En concreto, tenemos la aplicación Quest Game Optimizer, o como se quiera llamar, ¿vale? Es decir, como se quiera decir, mejor dicho. Y es básicamente una aplicación que nos va a permitir desbloquear el potencial o posible potencial que puedan tener las Quest 3 en su interior. Esto quiere decir que vamos a poder aprovechar un poquito más el Snapdragon XR2 Generación 2. Y hoy os voy a contar un poquito qué es lo que creo que puede despertar a esta bestia y realmente saber si puede llegar a merecer la pena. Eso sí, una cosa que tengo que contarte y esto es muy importante. Si tienes gafas de ver, échale un vistazo a este mensaje de nuestro sponsor. Y es que VR Rock ya tiene disponible las lentes con graduación para las MetaQuest 3, el nuevo dispositivo de realidad virtual de la compañía de Meta. Y gracias a estas lentes podremos quitarnos directamente nuestras gafas de ver de nuestra cara y tenerlas incluidas dentro del propio visor. Ya os podéis imaginar el beneficio y lo bien que sienta esto. Además viene con un sistema magnético, el cual nos va a permitir quitarlo con gran facilidad. Por ejemplo, si se lo queremos poner a algún amigo o algún familiar en el momento en el que estén en nuestras casas y se las queramos enseñar. A mí particularmente me ha convencido bastante. Yo estoy esperando que me lleguen las mías y la verdad es que el producto tiene bastante calidad. Para mí VR Rock es uno de los referentes en este sector, ya que tengo prácticamente todos los visores con sus lentes y no he tenido ningún problema. Y además estas vienen con una lente ultra delgada para que no roce con la lente oficial. Si queréis echarle un vistazo, os dejo los enlaces en el cajón de información. Bueno familia, os voy a intentar explicar brevemente qué es el Quest Games Optimizer. No es un tutorial al uso, aunque os voy a explicar brevemente cómo se instala, que no es muy complicado. Pero os quiero explicar realmente qué es lo que hace esta aplicación y si realmente puede llegar a merecer la pena. Lo que sí que te tengo que dejar muy claro es que esta aplicación, si la instalas en tu dispositivo, es bajo tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque vais a tener que utilizar el modo desarrollador. Así que con esto en mente os podéis quedar ya muy claro de lo que realmente vamos a hacer con nuestro dispositivo. Que sepáis que es compatible con las Quest 2, con las Quest 3 y con las Quest Pro. Lo cual nos va a permitir aprovechar prácticamente todo el potencial de estos dispositivos. Aviso para navegantes. Importante, es muy probable que el dispositivo se caliente más, sobre todo si desbloqueas todo su potencial. Y también es muy probable que la batería disminuya más de lo que ya disminuye porque estamos aprovechando mucha más potencia de lo que trae el dispositivo. ¿Por qué mucha gente se ha llevado la desilusión al probar las Quest 3? Pues básicamente porque cuando se han puesto el dispositivo no han notado una mejoría bastante evidente en lo que se refiere a la resolución. Aunque tenemos un panel con 2064 x 2208 de resolución, parece que no tenemos suficiente resolución en los juegos y las aplicaciones. ¿Y esto por qué es? Por lo que se denomina la resolución de renderizado. Y diréis mucho, ¿qué leches es esto? Vale, pues ahora os cuento. Básicamente tenemos una pantalla con una resolución brutal, 2064 x 2208. Y por otro lado tenemos una resolución de 1680 x 760. Y esto quiere decir, pues lo siguiente, muy sencillo de explicar. Imagínate que tienes una televisión 4K y te pones a jugar a la Play 4 en 1080p. ¿A que no se ve nítido al 100%? Pues esto es lo mismo que le pasa a las Quest 3. ¿Y por qué pasa esto? Pues es muy sencillo. Lo hace para ahorrar energía y que el procesador y la GPU no vayan a ir todos desbordados comiéndose la batería a diestro y siniestro, ¿vale? Básicamente es uno de los principales motivos. Al tener esta resolución un poquito más baja de la resolución real que tenemos en el panel, pues las aplicaciones en los juegos se ven con dientes de sierra o aliasing, ¿vale? Que es lo que normalmente conocemos eso, como dientes de sierra. Una cosa importante es que Quest 2, esta resolución de renderizado, es bastante inferior a lo que tiene Quest 3. Es bastante más pequeña. Y esto quiere decir que Meta ha hecho que los juegos, cuando no están realmente optimizados para ejecutarse en las Quest 3, aumente su resolución a esta resolución de renderizado de 1680x1760. Y de esta forma tener una pequeña mejoría en la resolución porque tenemos un procesador y una GPU mucho más potente en el Snapdragon XR2 Generación 2. Pues teniendo esto en cuenta, pues ¿qué es lo que ocurre? Que los juegos que no están realmente optimizados para las Quest 3, pues no se ven lo nítido que nos gustaría verlo en este panel. Y aquí es donde entra la aplicación de este chico, el Quest Games Optimizer, que es una aplicación que tienes que instalar en tu equipo mediante ADB y que además tienes que tener permisos de desarrollador. ¿Y cómo se ponen los permisos de desarrollador en las Quest 3? Pues primero tienes que tener una cuenta de desarrollador dentro de Meta Developers, que os podéis buscar un tutorial por ahí en YouTube o en la página web o en algún sitio que te lo explique. Después te tienes que ir al teléfono móvil y activar el modo desarrollador, que simplemente es eso, ya está, y punto. Y después instalar esta aplicación. Para instalarla puedes hacerla de varias formas. En la aplicación, que cuesta 9,99 dólares en Itchio, la puedes descargar independientemente como un APK o una carpetita comprimida donde vienen varios BAT que te van a permitir hacer la instalación y la configuración. Con lo cual tú no tienes que tocar prácticamente nada. Te bajas la carpetita, la descomprimes, hay un archivo que se pone install.bat. Le das y empieza a hacer cositas y se te instala directamente en vuestras Quest 3. A lo mejor si no tenéis permiso de administrador o no tenéis algún permiso en las Quest 3, os va a pedir que introduzcáis esos permisos. Simplemente os ponéis las Quest 3 y le dices aceptar. Y con eso ya vais a poder instalar esta aplicación. Una cosa importante que me habéis preguntado en alguna ocasión en el vídeo anterior y demás historias. ¿Esto también sirve para PC VR? No, esto solamente sirve para los juegos y las aplicaciones nativas. Y no hay más. Que sepáis que la aplicación ya está en prácticamente todos los idiomas y que en las últimas actualizaciones ha conseguido el desarrollador hacer que no tengamos que depender constantemente de un PC para poder activar el Wi-Fi ADB. Y esto aunque os suena chino no os preocupéis. Esto simplemente ahora ya es darle un botón y se hace todo solo. Antes tenías que estar conectándolo al PC, darle al Wi-Fi y demás historias para que funcionase. Ahora gracias a estas modificaciones pues se hace todo de forma totalmente automática. Como os digo ya es compatible con Quest 2, Quest Pro y Quest 3. ¿Qué mejoras podemos obtener con esta aplicación? Pues vamos a poder obtener muchas mejoras. Entre ellas mejorar la resolución, mejorar el Fixed for Beater Rendering para no tener que ver esos dichosos píxeles ahí rodeando la pantalla. Sobre todo con la claridad que tenemos en las Quest 3. Vamos a poder mejorar también lo que sería la eficiencia tanto de batería como la mejora de potencia. ¿Por qué? Porque vamos a poder cambiar los diferentes perfiles que vienen preestablecidos por los desarrolladores. A lo mejor hay un juego como BitSaber que aunque tiene una resolución bastante regulera que no necesitas la mejor resolución y que tampoco necesitas que esté el procesador ahí esbocado a 120 Hz. Puedes limitarle con esta aplicación a 72 Hz y además puedes bajar la resolución y decirle que el procesador y la GPU no vaya a máxima potencia. Y de esta forma pues ahorrar algo más en concreto para que no tengas que estar cargando la batería constantemente. También podemos hacer todo lo contrario, podemos obtener toda la calidad posible que nos pueda dar las Quest 3. ¿Cómo? Pues simplemente haciendo unos perfiles de la aplicación que nosotros queremos ejecutar. Y poner por ejemplo el BitSaber a una resolución que prácticamente os podría decir que es la misma que de PC. Y de esta forma verlo totalmente nítido y con una resolución brutal. Ahora ya con esas resoluciones ya sí que vamos a notar una mejora considerable con las Quest 3. Porque la resolución de renderizado la estamos aumentando bastante. A lo mejor metiéndole un 1,5 o un 2x. Es decir, es una brutalidad. Y como el Snapdragon XR2 Generación 2 lo puede hacer, pues lo hace sin ningún problema. Otra de las ventajas que tiene la aplicación es que precisamente tiene sistemas de perfiles automatizados. Que ha ido creando la comunidad que se han subido a la aplicación y que el desarrollador ha autorizado para que se publiquen cada vez que instalamos un juego. Ejemplo, BitSaber, vuelvo a ponerlo en el ejemplo, podemos cargar diferentes perfiles. Uno para ahorrar batería, otro para mejorar el rendimiento, otro para mejorar la resolución, etcétera, etcétera, etcétera. Además de todo aquel que tú quieras hacer. Y tiene más de 550 juegos ahora mismo compatibles con todos los dispositivos. Y es una mejora considerable. Ya os digo que se ve bastante mejor. Además todo esto se puede hacer de varias formas. Lo podemos hacer de forma automática. Que quiere decir que cuando tú ejecutes el juego directamente desde el menú de las Quest, automáticamente se cambia la resolución, te va a salir una notificación que ha sido ya satisfactoria el cambio y va a arrancar automáticamente de esa manera. También podemos hacerlo directamente desde la misma aplicación. Tendríamos que irnos a aplicaciones desconocidas, ejecutar la aplicación y desde su propio lanzador ejecutar el juego para que vaya esa resolución. Y así conseguiremos estas mejoras. Además de eso tenemos otras muchas mejoras en la aplicación. Podemos desactivar directamente el Guardian para que el Guardian no esté dando por saco cada vez que nos acercamos a él. También podemos mejorar todo el tema de la calidad de grabación por si queremos grabar vídeos en formato 16.9, 9.16, la resolución, etc. Y también alguna de las ventajas que el software suele tener de serie. Que suele tener algunas más interesantes o menos interesantes dependiendo de lo que quieras hacer con la aplicación. ¿Cuál es la desventaja que tiene este programa? La primera es que vamos a ver cómo la batería va a bajar bastante. ¿Por qué? Porque estamos desbloqueando mucha más potencia de la que viene de serie. Y esto va a hacer que la CPU y la GPU consuman más recursos y tiren más de batería. La otra desventaja, que realmente es bastante importante, aunque yo ya después de haber hablado mil veces con el desarrollador, yo os tengo que informar simplemente, es que darle permisos a una aplicación para que tenga control total sobre tu dispositivo no puede ser muy bueno. Como tú tienes que darle permisos de ADB para que pueda ejecutarse en modo desarrollador y que pueda hacer lo que quiera, puede realmente hacer cualquier historia dentro de vuestro visor. Como os digo, el desarrollador, que además a mí me ha dado nombre, apellido, se ha dado la cara, ha dicho y ha perjurado que jamás va a hacer uso de nada negativo con el dispositivo. Pero que simplemente tenéis que saberlo. Con esto en mente tenéis que decidir vosotros si realmente queréis o no queréis instalar la aplicación. La podéis encontrar en Itchio, vale, en 9,99. Y la verdad es que notarse se nota. Yo la tengo puesta y la he estado ejecutando y no tengo ningún problema. Pero sí, la batería se ve que baja bastante más rápido. Yo, por ejemplo, he estado jugando esta mañana al juego Indez, que es un juego que particularmente he estado probando cuando me llegaron las Quest 3 y lo que vi principalmente fue algo que no me gustó. Y es que la resolución realmente se adaptó de forma automática, como os he comentado al principio del vídeo, y no daba una resolución lo suficientemente eficiente para aprovechar la resolución de la pantalla. Y con esta aplicación he conseguido verlo ya muy dignamente. Obviamente la resolución de las texturas no es la mejor, pero la resolución de todos los píxeles y la eliminación del aliasing, es decir, de los dientes de sierra, hace que la experiencia merezca mucho más la pena. También he estado probando juegos, como os acabo de decir, BitSaver, y ya parece que estoy ejecutando directamente la versión de PC. He estado jugando a Ubris, el cual también mejora considerablemente con esta pequeña mejora gráfica en lo que se refiere a resolución. Mira que se supone que el juego ya venía optimizado por parte de los desarrolladores. Lo que sí que no vamos a poder añadir con esta aplicación a los juegos son las mejoras como los sombradores dinámicos, las luces dinámicas, etcétera, 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 que eso es algo ya que los desarrolladores se tienen que currar aparte y meterlas dentro del propio juego. Pero si no terminas de estar satisfecho con la resolución de los juegos que estás jugando con tus Quest 3, que sepas que tienes esta opción para mejorarlos. Bueno familia, esto es lo que quería contaros en este vídeo hablando del Quest Games Optimizer. Creo que es una aplicación que puede merecer la pena, sobre todo si tenéis en cuenta lo que os he dicho antes, no vayáis a liarla, ¿vale? Y creo que puede mejorar considerablemente como vemos los juegos en los dispositivos como MetaQuest 3. Además también vamos a poder toquetear el Fixed Fovea de Rendering. Si hay alguna aplicación, algún juego que veis el pixelado alrededor de la lente, con esta aplicación lo vamos a poder toquetear. Y diréis muchos, ¿qué es el Fixed Fovea de Rendering? Pues mira, os lo voy a explicar muy sencillo para que lo entendáis. Con las Quest 2 es un sistema que se suele utilizar ya que no tiene la potencia suficiente, el Snapdragon XR2 para ejecutar los juegos a máxima resolución y lo que hace básicamente es aprovecharse de la óptica. ¿Por qué? Porque las Quest 2 solamente se ven nítidas justo en el centro. Todo el borde de alrededor se ve turbio. ¿Y entonces qué es lo que hace esta tecnología? Pues básicamente lo que hace es pixelar, bajar de resolución, esas laterales, ese extremo de la lente, para que no se vea máxima resolución. Y de esta forma ahorrar bastantes recursos para que la GPU se libere y pueda ejecutar solo el centro de la lente a máxima resolución. ¿Qué es lo que ocurre? Que en dispositivos como Quest Pro o Quest 3 esto es una mierda. Vamos a hablar claro. ¿Por qué? Porque nosotros con las lentes lo vamos a ver plenamente consciente. Y con el Quest Game Optimizer vamos a poder modificar esta opción. Si el desarrollador no lo ha tenido en cuenta y si Meta no lo ha tenido en cuenta y lo ha hecho de forma automática. Es una decisión vuestra. Es decir, yo aquí no os puedo decir que sí ni que no, que la instaléis y que paguéis y demás historias. Es algo que tenéis que decidir por vuestra cuenta. Sobre todo porque vais a tener que darle permisos de administrador. No es algo malo, yo lo he hecho, yo lo he estado haciendo y yo confío plenamente en el desarrollador. Espero que no me la vaya a jugar, obviamente. Si no, no lo hubiera hecho. Así que la familia, este es el vídeo del Quest Game Optimizer. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Muchas gracias por los comentarios, por los likes, por compartir el vídeo. Muchas gracias por haceros mecenas del Patreon. Muchas gracias por haceros también miembros del canal de YouTube. Y muchas gracias a todos porque gracias a todos vosotros todo esto es posible. Y como siempre os digo, os dejo por aquí un vídeo para que le echéis un vistazo. Es la review de las Quest 3. Por si no la habéis visto, creo que es altamente recomendable. Así que nada, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ah, y muchas gracias a todos los que están aquí en Twitch, que han aguantado ahí como campeones las 20.000 veces que me he equivocado. Si queréis ver las tomas falsas, idos al canal de Twitch, que ahí lo tenéis. Venga anda, hasta la próxima. Chau, chau. ¡Gracias!